Detenido en febrero en Málaga y extraditado a México a mediados de julio, Lozoya tira de la manta para tratar de salvar el pellejo. Está acusado de recibir más de 10 millones de dólares de Odebrecht, pero él habla de otra cantidad, 6 millones, que supuestamente sirvieron para financiar la campaña del expresidente, Enrique Peña Nieto. Lozoya era entonces su asesor electoral y fue después, bajo su gobierno, director de la petrolera estatal. El dinero de la constructora brasileña habría servido también para asegurar, con la compra de votos, la aprobación de las reformas estrellas del mandatario del PRI. Era el propio Lozoya quien repartía los sobornos y entre sus receptores señala también a Anaya y a Amid, los candidatos que disputaron la presidencia a López Obrador. Sí está escandalosa. Lozoya también acusa a los expresidentes Felipe Calderón y Salinas de Gortari, todo pendiente de probarse ante la justicia, aparece en una denuncia de más de 60 folios filtrada a la prensa, que junto al baile de maletines habla de Ferraris e incluso de museos de regalo. Las revelaciones del exjefe de Pemex sirven también al gobierno de López Obrador para reforzar su discurso anticorrupción, sus críticas a todo lo que representan los gobiernos anteriores y de paso también para desviar algo la atención sobre la pandemia que ha causado ya aquí en México casi 60.000 muertes.